Multimedia Michoacán, información y contenido multimedia. Este, pues mira, hasta ahorita la vacunación, que es la que nos viene del Estado también, sobre todo ahorita que tuvimos la pandemia contra el COVID, las vacunas que nos han estado llegando, pues son por parte del Estado, este programa de mastografía, la verdad es que no ha habido aquí tanta, pues que vinieran con más programas de este tipo. Otra parte que podría competir a lo que es el DIF, competir, pero al DIF, es el INAPAM, la tarjeta que ayuda a los adultos mayores, y también la entrega de su pensión económica, pero también todo esto es por parte de la federación, no es por parte de nuestro sistema DIF municipal. Nuestros compañeros, por ejemplo, el INAPAM y la entrega de pensión, nuestros compañeros del bienestar son los que se encargan de coordinar y de apoyar. Y nosotros, por ejemplo, ahorita con el mastógrafo, pues les ayudamos con instalaciones, con tenerles la energía necesaria para colocar la unidad móvil, con la convocatoria, con la atención de dar información, y ya el día darles también el apoyo para las personas que estén ahí esperando, pues que tengan, digamos, que la espera no sea tan larga o tan pesada, proporcionar el silla, el mobiliario, comida para las personas que vienen a dar el servicio. Multimedia Michoacán, información y contenido multimedia.